¡Gracias, chido! ¡Nos vemos muy bien! ¿Qué le hicieron? ¡También se fue muy bien! ¡Vengan con toda confianza! ¡Esto es un poquito de reggae! ¡Es una vacación feliz! ¡Para que se ponga feliz, chido! ¡Vámonos! ¡Combia! ¡Para que se ponga a bajar! ¡Para que se ponga la luna de la cumbia! ¡Vive! ¡Eh! 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 ¡Cuándo rasta! ¡Vive! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!